Sí, renovamos el saludo Dani, pero ahora con novedades en cuanto a inclemencias climáticas. ¿Qué está pasando? Porque comenzó el viento fuerte en la provincia de Santa Fe, leve llovina en estos momentos cuando los jugadores están realizando movimientos pre-competitivos. Hay que tener en cuenta que ya está confirmado el once titular decano sin modificaciones, Dani. Escuchamos a los hinchas y luego, ¿qué te parece si ya actualizamos lo futbolístico con formación y todo? ¿Te parece? Por supuesto. Vamos con los hinchas de Atlético Tucumán en Santa Fe. Hermoso día para que el Atlético gane 2 a 0. ¿2 a 0 goles de? Goles de Stigarribe y Coronel. ¿Y cómo es el presente del equipo? El presente del equipo está muy bueno, solamente que yo le digo al técnico, Saba para vos, no lo va a jugar atrás del equipo. Mandarlo adelante, que el Atlético siempre gana 4 a 0 en todas las canchas. Hoy 2 a 0. 2 a 0 gana el Atlético. ¿Confiado? Confiado 2 a 0. Sí, sí, hace muchos, pero muchos años, te digo la verdad, 30 años. ¿Más? 38 años. ¿Sí? 38 años aguantando lo que es la barra de Atlético y de Colón, es una sola, es una amistad. Es una amistad. La familia, somos familia. Somos familia. Chapa, Pilaña, amigo de toda la gente grande. Hablemos de Chichiro que anda por ahí, el Chivache, el Gustavo, el Gringo. ¿Quién anda que la gente vende por acá? Teófilo, 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 teófilo. Dejando la familia, la otra familia futbolera y acá se une el sentimiento, el fútbol. Sí, sí, dejamos a la familia, dejamos todo para venir a ver la aldeja, hacer el aguante. Ya que venimos de mala, pero estamos en la mala y en la buena. Eso para que vea la gente cómo somos nosotros. Siempre, yo como hincha he ido a Tucumán, he estado acá y como siempre lo he apoyado tanto a Colón como a Atlético, hincha de Colón, más que nada, pero Atlético es un sentimiento más. He dejado de laburar, de hacer muchas cosas por estar acá, por compartir un solo momento con ellos. No, sin problema, más que nada, porque siempre respetamos a la gente que viene, como ellos también lo respetan cuando nosotros vamos. Y más que nada hay que destacar la hermandad entre mujeres, porque también hay chicas que viajan, también viajan allá y siempre hay buena onda entre las chicas. Y más respeto, y la pasamos re bien entre todas, siempre con respeto y nada, la mejor siempre entre ambos equipos. Y además hay bancar también ese compañerismo entre mujeres que vos mencionabas, porque para el fútbol no hay nada, ¿no? Claro, o sea, como que es muy machista el fútbol a veces y hay que visibilizar el tema también de que están las mujeres que nos gustan el fútbol, que nos gusta el folclore del fútbol, compartir, viajar, ir a la cancha. Bien, estas eran las declaraciones en los hinchas de Atlético que están ansiando un triunfo sin lugar a dudas, porque viene Atlético muy golpeado. En cuanto a los resultados, Juli. Por supuesto, y con Bruno estamos para hablar incluso de lo que tiene este presente Atlético Dani, porque tiene cuatro goles, Bruno, a diferencia de los goles que tiene el defensor de Belgana, que son 13, y un solo gol en contra, todo lo contrario para Debecky, que va a ser titular finalmente en el día de hoy. Bien, ¿cómo te va, Bruno? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, a Juli, temporal, terrible, terrible ahora, con viento, lluvia, esperemos que no dificulte nada en el partido. Bien, mientras tanto ponemos la placa de la formación de Atlético Tucumán, entonces te la voy contando, seguramente ustedes la tienen ahí. Debecky en el arco, Lagos Romero Flores Infante, Tesuri Sánchez Acosta, Gianni Bajamich y Estiga Rivia, el equipo de Atlético para enfrentar a defensores de Belgrano, al Dragón. Bueno, Juli, cerramos desde ahí algo para completar, algún detalle. Se especulaba con Durce en el arco. Se especulaba, pero claramente todo eso ya ha quedado desestimado, porque Facundo Saba confirmó los que van a salir al campo de juego, mientras uno te va a repasar quiénes son los posibles once del Dragón. A ver, todavía no está confirmado, pero va a ser con Pietro Bono, Sánchez, Gutiérrez, Lauman, Tomaso, Aguirre, Moyano, Benítez, Masachesi, Salto y en nueve, Sallago. Bien, ahí está, si teníamos que irte al micrófono de la maldita. Sí, señor. Juli, bueno, lluvia y viento entonces. Lluvia y viento, Dani, en estos momentos te lo voy a mostrar, voy a salir de la cabina para que ustedes vean cómo son las inclemencias que van a decir en este momento. Fuerte y viento y así el cielo en la provincia de Santa Fe, Dani. Mirá. Espere, la tormenta está llegando en estos momentos, recordemos que azotó en el día de ayer y en el día de hoy a la provincia de Buenos Aires, y se esperaba que específicamente para a partir de las ocho de la noche, en Santa Fe llegue tormenta, lo cierto es que en estos momentos ya está lloviendo, Daniel, y bueno, ahí podrás ver incluso mis pelos como se regolean con el viento. Sí, la verdad, mirá, la poca costumbre de verte peinada, ¿no? Claro, sí, Guillén también se debe haber sorprendido. Juli, si es tormenta eléctrica se puede suspender, ojo, ¿no? Justamente eso te iba a mencionar porque recordemos no hace mucho tiempo, en este mismo estadio fue noticia de que se volaban las cosas, incluso te quería mandar un video de cómo quedó extendida completamente la bandera del Tatengue en el estadio 15 de abril completita, como muy pocas veces la hemos visto, los hinchas que todavía no han ingresado, por un lado la platea local para el conjunto visitante, para el conjunto visitante en este caso digo por ser de la provincia de Buenos Aires, y el codo donde están algunos hinchas porque la mayoría de los concentrados están afuera junto a los bombos que han llegado a esta provincia de Santa Fe. Cinco micros del conjunto de la provincia de Tucumán, tres micros para el dragón. Este es el público que va a estar en el día de hoy, que recordemos, 18 mil pesos la platea que vamos a ver, Dani, unos 10 como máximo en la platea, y por el otro lado 12 mil pesos la popular, que no vamos a tener más de 500 personas. Recordemos también que es día de semana, estamos a mitad de mes y económicamente salir de la provincia con entrada, que costaba alrededor de 50 mil pesos, un fango de plata, algo importante para tener en cuenta en el día de hoy, por cómo está económicamente, cómo viene la situación en el país. Pero bueno, lo cierto es que la presentación de Atlético, una vez más, ante defensores de Belgrano, ya vivió en esta oportunidad en Salta una situación similar, donde quedó eliminado por el dragón. Vamos a ver si Atlético puede revertir esta situación, porque de dos partidos que ha enfrentado a defensores de Belgrano, los dos los perdió.